el tema de hoy día es ver toda la parte logística y lo que se está trabajando tanto para eeuu como para canadá ok en los tiempos de ahora la logística a partir del año 2020 ha tenido bastante relevancia todos los que integran lo que hemos trabajado en operador logístico o hemos estado tanto como exportador importador hemos tenido que tener a partir del 2020 ha sido lo más importante porque porque todo va a tener determinado en base a la integración de los componentes es decir estos componentes que a veces la gente no le da importancia al tener un buen agente habanas una gente carga o bueno tener una buena relación con ellos o tomarlo como principal aspecto importante que es el que saber la necesidad como lo está diciendo el gap saber identificar las necesidades del cliente y saber que los mercados internacionales más que todo ahora se cementan más dicho el mercado y te pide digamos una especie de que de engranar los componentes que tiene cada actividad de dichas empresas las empresas ahora en el caso en la parte logística siempre nos indican que hay que generar valor yo me acuerdo que genera valor en este caso es tener una buena comunicación el cliente con su operador logístico esa comunicación como es ahorita todo se hace vía online el cliente nos pide digamos información yo por ejemplo cuando trabajaba en una agencia normalmente todos los días me llaman por teléfono ahora necesitas llamarlo por teléfono ahora tranquilamente online sabes dónde está tu mercadería te lo llega vía o vía email te lo llega digamos a tu a tu whatsapp te lo llega por diferentes tipos de canales ahora dentro de esta distribución también algo importante que nos falta es por ejemplo en donde yo trabajo en el departamento de facilitación siempre las empresas nos indican qué acuerdo comercial va relacionado con nuestro producto el ganó nos ha dicho por ejemplo en el caso del pisco nadie nos conoce de que digamos cómo exportamos el pisco o cómo exportamos un aceite pero nos falta también hacer mucha difusión en el acuerdo comercial que corresponde a dicho producto el traslado de la mercancía es muy importante mucho de los conocer yo cuando nos llegan los problemas es cuando ya el producto ya está en destino no conocen los las certificaciones tanto obligatorias del estado peruano y del del estado en extranjero tampoco no saben las certificaciones voluntarias como está haciendo mucho mención el aspecto de cómo se llama cuáles son los requisitos voluntarios que te exige el país como el caso de certificación yo estuve yo tuve la oportunidad está en el 2017 en canadá con eva estuvimos un tiempo y la trabajó en misa tuyo en perú y ahí vi la importancia de conocer el producto dentro del mercado es decir ir a un supermercado y ver qué requisitos te exige dicho a dicha 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 país en este caso también algo que también se no conoce en todos los supermercados es si tú ya ingresaste a eeuu es muy fácil ingresar a canadá porque porque cuando hablamos con los supermercados nos indican muy claramente que si ya tu producto ya está en eeuu en nueva york ya te damos las puertas abiertas del supermercado eso si lo noté le estoy contando en el año 2017 ahorita es más fácil en este caso con diferentes tipos de acciones los costos siempre ahorita como estaba diciendo la economía de escala mucho lo toman en cuenta los riesgos muchas empresas no le toman mucha importancia a la gestión de riesgos porque porque después cuando tienes un aspecto de proyección recién eso va a tener influencia en donde en el costo y en el tiempo en caso de las aduanas por ejemplo la hicieron mucho mención la señora soledad en el aspecto del operador económico autorizado las aduanas en este caso tiene reconocimiento mutuo la vana del perú con el vana con eeuu y con canadá eso te permite yo estaba haciendo un análisis de cuánto es el ahorro en tiempos si tú tenías que pasar tres o cuatro días en eeuu en canadá para ingresar con el caso del operador económico autorizado de esos tres días ya no tienes que pasar porque porque ya lo certificas es en perú en el otro país es como tener un canal verde por la gente donde lo toma en cuenta cuando estás allá y si y las exigencias en la parte sanitaria son muy muy estrictas y eso vecino tomas en cuenta cuando reciente es una certificación o ella y eso es muy importante tomar en cuenta porque es tan importante la certificación o ella porque la aduana te exige en este caso para ser oea tener un plan de de todos los viejos que tienes que tener en tu operación es decir eso es muy importante quienes están más certificados ahorita los operadores se comer y los operadores de comercio exterior entre los cuales son los exportadores y los importadores quienes saben quiénes están más certificados en el perú aunque este yo pensaba que están los exportadores los que están en un 80 por ciento más certificados son los importadores por qué por qué creen que es la diferencia entre el exportador porque el importador lo que quiere es que cuando ingresa al perú ese producto tenga el menor tiempo digamos de pasar a almacenes de pasar control de abuanas y digamos eso que normalmente son tres días de operación te lo puedes hacer en horas es decir por eso los importadores peruanos están digamos mayor certificados que los que digamos que los exportadores porque porque el exportador tiene menor trabas de salida en el exterior los servicios en este caso los operadores logísticos de nuestro país han ido han entendido que si no tienen certificaciones no puedes digamos no puedes brindarle un buen servicio al cliente es decir no es el exportador no es el importador que se está preocupando es el operador porque porque quiere brindarle un buen servicio en el otro país eso es lo que se ha entendido en estos tiempos dentro de esto esta cadena que tenemos que preocuparnos y es algo que siempre le estoy haciendo relevancia en cualquier exposición tanto acá en lima como en provincias por favor contrate un buen seguro un seguro contra los riesgos que yo no se los digo porque yo en perú digamos todos los días que llegamos a cualquier reunión las empresas se quejan de porque su mercancía se perdió en almacenamiento no manejaron la cadena de frío no contraron con un buen empaque y quien te hace o tu cliente no te paga tienes un seguro contra eso donde lo han enfrentado ustedes lo han enfrentado directamente cuando tuvimos el problema que nos cortaron las cafeteras no tuvimos problemas en el aspecto de ingresos en aduanas inspecciones ahí comienzan a llamar a promperú le dicen tienes algún seguro ante eso en ese caso esas son algunas cosas que tenemos que manejar el otro punto que también tenemos la aduana se identifica que el 60 por ciento de los errores que se cometen en el comercio exterior no es en el pago no es en el traslado saben en dónde es en la documentación es decir los documentos están mal hechos desde que salen en el país cuando llegan al destino que pasa la aduana de canadá o la aduana de eeuu dice tu documento está mal emitido con lo cual te quedas hasta que los tengas rectificación y ahí comienzan a llamar a promperú a las embajadas a todo el mundo para sacar esa mercadería y quién se equivocó no fue el exportador costumbre que tienen que hacer antes de enviar un producto verifiquen los documentos y digan a su importador si el documento está bien hecho no embarquen hasta que el documento les digan está bien recién embarque no cuando ya el producto está ya y el ya fuiste le llamamos nosotros en operaciones cuánto es tres días parado en operación digamos en un almacén son 500 dólares por día quién lo va a pagar creen que lo va a pagar el importador o les pasa la factura les pasa la factura así de simple las gestiones habaneras el aspecto que también me está pasando ahora que muchos exportadores mencionan que les están descontando el costo de su de su factura y es a qué se debe a que nunca preguntaron cuánto es el gasto bancario es decir cuánto te cubre el banco es decir los bancos cuando hacen una transferencia tiene una comisión y digamos cuando hacen una transferencia de eeuu o canadá se han dado la molestia ya dicen el negocio se ve el negocio pero se preguntaron cómo le siguen a pagar alguien lo hizo si 50 por ciento antes del embarque 50 por ciento contra documentos alguien preguntó y cuánto va a ser la comisión que van a tener banco de origen como banco de destino ok eso es yo lo hago esto como un check list ok de siempre lo que pasa en las operaciones preparación del embarque manipuleo transporte la que nos falta a nosotros es aprender a planificar las cosas a implementar el un buen acuerdo en las partes de los psicoterm que es algo básico establecer los plazos de tiempo yo si en esto soy muy importante es como cuando por ejemplo yo hago con mi esposa mi esposa es bien estricta en los tiempos tiene una costumbre como buena trujillana así al milímetro ella hace su plan de tiempo digamos la señora soledad yo la conozco que cuando tiene una feria establece un plan de tiempo qué fecha tienes que hacer digamos la selección de los exportadores qué requisitos de cumplir cómo tienes que hacer eso lo hacen un plan de tiempo todas las mujeres y a veces lo tienen hasta en memoria o no y cuando digamos cuando es una costumbre acá cuando es cuando tienen que por ejemplo cuando hay que hacer la lonchera por ejemplo mi esposa tiene su plan a qué hora tiene que hacer la lonchera el chivolo a qué hora tiene que ir a tomar el cabo y el cabo yo no lo manejo por si acaso nos compramos un cabo y hasta ahora nunca lo manejamos porque yo me vengo caminando los que trabajan conmigo saben que yo me vengo caminando acá hasta la oficina ¿por qué? porque acá en Perú no hay estacionamiento entonces ¿qué tengo que hacer? y sin San Isidro los que conocen San Isidro si tú pones mal de estacionar tu auto ¿qué pasa? te cae una multa ¿cuánta es la multa? 600 soles ok saca tu línea mejor le digo a mi esposa usa el auto y haz la planificación eso no es lo que hacen todos los días o no eso no lo hacemos acá en el Perú tenemos un alto índice de incertidumbre y tenemos alto índice de qué algo que me decía ahorita que tenía una reunión con un alemán que es un amigo de años que él me enseñó a planificar él me decía el problema de Perú es que siempre andan en incertidumbre nunca planifican y el otro problema que tenemos es que todos lo hacemos a última hora hasta para casarnos somos a última hora porque nos casamos cuando hacemos 5 años estamos enamorando con una chica y al último nos casamos con la que conocemos en 2 días o no así dicen eso eso se falta falta de planificación ok controles nos falta controlar cada una de las actividades que tenemos en la operación hacer seguimiento es algo que yo aprendí en la parte logística es como mi esposa mi esposa me me controla antes antes se usaba el medio telefónico ahora se usa el GPS o no todos tenemos un celular acá que se llama ahora en la parte logística esto se llama le han puesto un nombre se llama trazabilidad y visibilidad o no se hace una trazabilidad en todas las operaciones sí visibilidad en tiempo real con un GPS sé dónde está mi marcaería o no o no claro es lógico o no eso se llama visibilidad de producto eso yo lo estudié en ESAN cómo se visibilidad de producto ponle un GPS o ponle un control de temperatura y vas a ver cómo está tu producto o no a qué temperatura viaja cómo se llama cómo hace seguimiento o no eso es lo que es lo que hemos aprendido ahora los logísticos es el tener buen control de nuestros productos para evitar que estos productos se pierdan en el mercado como decía Edgar algo muy importante que nos falta ahora que es los mercados internacionales nos exigen mantener una temperatura mantener un tipo de control y algo que decía la señora Soledad que brindó el conocer una buena ficha de producto nunca tenemos una buena ficha de producto y nunca la cumplimos es decir le van de la ficha y cuando el cliente vecía el producto de la muestra no es la que tú le ofreciste no es broma los que son consejeros comerciales o que manejan este negocio cuántos requerimientos de queja tienen el reclamo de incumplimiento de producto ok entonces no estoy mintiendo eso es y lo último que debemos aprender es hacer una buena verificación de la carga y si cuando lleguen por favor tomen una foto del producto pídanle a su cliente cómo llegó el producto en el mercado esas son costumbres que nos faltan nosotros en dichas operaciones la logística ya un poco que la hemos manejado los actores que más tenemos que tener costumbre es el que ha tomado relevancia de todos ellos es el agente de carga ¿por qué? porque él es el que según la nueva ley general de abanas puede ser el encargado de integrar una agencia abana transporte depósitos almacenes todo lo puede integrar es por eso que ahora es el ¿cómo se llama? si tú quieres hacer un buen negocio tienes que trabajar con este agente porque es el que articula con las líneas navieras articula con los agentes abanas y articula también con los puertos y aeropuertos esa es la nueva tendencia es decir yo en mi tiempo eran los agentes abanas ahora no el que maneja la logística es todos los agentes de carga en nuestro país ok en los psicoterms han ido evolucionando ya tenemos psicoterms 2020 estos psicoterms aunque ustedes no crean ha dado digamos la tendencia a cumplir con los contratos internacionales yo sí me preocupo mucho en esto porque los psicoterms 2020 han dado mucha relevancia a qué documento tengo que presentar qué documentos y cómo tengo que presentar esos documentos es decir y lo que tenemos bastante problemas es que dónde hago el lugar de entrega de producto y qué riesgos debo asumir ok estos son los psicoterms los medios de transporte los indicadores que tenemos ahora son los siguientes si ustedes ven Estados Unidos cuál ha sido en qué puesto está ubicado está en el puesto 14 en la parte esto se llama este es un indicador de logística que no miden los indicadores de logística ahora miden lo que son la eficiencia habanera o decir qué tan eficientes las habanas de Estados Unidos está en el puesto 10 la calidad de efectura si ustedes ven Estados Unidos tiene los mejores puertos y aeropuertos del mundo las competencias internacionales el aspecto del aspecto de la puntualidad algo que nosotros siempre fallamos en los peruanos es la puntualidad eso es un defecto pero los americanos están en el puesto 19 y algo que tenemos que acostumbrarnos en los indicadores de gestión es la capacidad de seguimiento como decía la señora Soledad algo muy importante si un cliente lo tienes en una feria automáticamente responderá al día siguiente porque tenemos una mala costumbre si ya lo chapamos a ese cliente en una feria porque esperamos dos semanas para contestarle el correo y mandarle la muestra cuando te lo requiera y no le mandes cualquier muestra porque toma la muestra del embarque anterior es decir cuánto puede tener digamos de esa maduración ese producto son costumbres que yo si aprendí eso cuando he viajado que el cliente está dispuesto a hacer negocios pero en qué fecha lo vas a entregar el producto y dices uy no me alcanza el tiempo pero si tanto te costó un viaje de 3 mil dólares a Canadá porque ese es el promedio Edgar no me equivoco ¿cuánto se sale un viaje a Canadá? 1.600 1.600 ¿hospedaje allá? 250 ya ¿tu alimentación? ¿tu vichy? 60 dólares ya sacamos 3 mil dólares 3 mil dólares y encontraste a dos o tres tres posibles clientes y te costó tanto y los tuviste yo estaba en una feria de innovación los chapaste ya y después cuando estás acá en Lima te das la pana de esperar una semana el cliente como dice comenticó la señora Soledad algo muy importante va a esperarte una semana ya el chip ya se te olvidó y eso es un poco lo que a nosotros nos falta es hacer bastante seguimiento ok ahí tienen un poco la información de los modos de transporte si se dan cuenta en el caso de Estados Unidos casi todo se hace más que todo en 80% se hace marítimo en el caso de Canadá no es así en Canadá todo es al revés es decir en Canadá casi todo lo que hemos enviado es vía aérea es decir es lo contrario es decir ustedes pueden ver ahí los puertos por donde mayor se exporta hacia Canadá está Callao que es puerto marítimo en este caso Lima aunque ustedes no crean es el Jorge Chávez así están las estadísticas está Paita está como se llama Sauder lo que estaba indicando sobre la parte minera y de ahí casi todos son puertos que podríamos decir son puertos que exportan más que todo minerales y los otros son puertos de productos tradicionales no tradicionales ¿cuáles son las líneas digamos en caso de Estados Unidos? si ustedes ven Estados Unidos en la parte oeste que está Los Ángeles Long Beach en este caso ¿cuánto es el tiempo aproximado de tránsito? son entre 27 o 26 días según el tipo de línea la frecuencia en este caso es semanal ahí lo estoy indicando sobre qué líneas normalmente son las que envían hacia destino Costa Este normalmente también entre Miami y Nueva York Miami tenemos por Egles Charleston Norton Baltimore está en promedio de 17 a 22 días ahí tiene un poco la figura marítima y también está el Costa Golfo que vendría a ser Houston en New Orleans que vendría a ser entre 19 a 21 días todo esto en este caso nosotros nuestras frecuencias son semanales es decir los buques salen cada 7 días tenemos una buena proyección digamos de seguir incrementando las líneas marítimas ¿por qué? porque en este caso tenemos un punto importante es el puerto de Chancay el puerto de Chancay va a ser la apertura para el mercado asiático digamos ya está temiendo en este caso los puertos de Ipigo los puertos de como se llama APM porque se prescende con este puerto de Chancay va a ser más eficiente y eso es lo que tenemos que buscar en el caso aéreo si nos damos cuenta acá tenemos la siguiente figura en el caso de Miami tenemos American Airlines Avianca Air Carolina que está figurando que hay conexiones como todo como sitio hacia el extranjero tenemos como se llama conexiones que pueden fluctuar entre 5 a 10 horas según el digamos la línea la línea aérea correspondiente también está la parte costa costa en este caso costa oeste que tenemos ahí también Los Ángeles que es el puerto donde normalmente ingresan hacia esa parte costa oeste tenemos conexiones como Lima Bogotá Los Ángeles o directo Lima Los Ángeles que está un promedio de 10 a 12 horas de tránsito y en el caso de Nueva York que es otro punto que hablamos la costa oeste que vendría a ser tenemos Lima Nueva York entre un promedio de 10 a 12 horas en este caso de tránsito ¿Qué tenemos de indicadores en Canadá? En Canadá tenemos lo siguiente Canadá está en el puesto 20 tiene eficiencia banera entre un puesto 18 calidad de infraestructura competitividad puntualidad en este caso los canadenses tienen una característica son muy estrictos en la parte sanitaria yo se lo digo porque en mi caso yo no pude sino al ingresar y salir es como pasar un control en un escáner que te avisan todo me hizo acordar cuando paso Chile en la parte fronteriza que me avisan qué estoy comiendo cómo se llama qué tipo de embalaje estoy utilizando eso si ustedes por favor cuando lleguen a un producto empáquenlo bien establezcan qué tipo de temperatura va a tener cuidado son demasiado digamos cuidan mucho su aspecto inocuidad de producto se lo digo con experiencia del caso ok como les decía si ustedes se dan cuenta en el caso marítimo en el caso de Estados Unidos era marítimo ahí ven este caso los acarifotray que me quedé sorprendido porque más que todo del 2020 al 2022 todo se manda más por vía aérea del Perú ok ahí tienen la información para que ustedes se den cuenta y el mayor transporte que tenemos es digamos por el aeropuerto Jorge Chávez eso me pareció bastante diferente a lo que salen las cifras ok acá tienen la Canadá en la parte oeste en el caso oeste se trabaja mucho con el puerto de Vancouver ok un tiempo de tránsito son de 34 días y es semanal en este caso en el caso hablamos de la parte este estamos trabajando en Monterrey que son 26 días semanales de tránsito en el parte aéreo ok ahí tenemos la costa este que es Toronto que está en promedio de 17 a 18 horas en aspectos de transporte de carga por si acaso que hay que ver las conexiones hay Lima Chicago Toronto hay Lima Toronto hay Lima Bogotá hay que saber cuál es la más conveniente tanto en costos como en aspectos operativos algunos cuando tienen que llegar a a Canadá a veces no quieren pasar por Estados Unidos ¿por qué? porque tienes que sacar visa de tránsito ok y tienen y yo cuando dice ¿por qué tanto problema por pasar por Estados Unidos? no Juan Carlos pasar el tránsito con carga en Estados Unidos es bastante difícil entonces algunos prefieren hacer un digamos un Jorge Chávez o Lima hasta directamente hasta Canadá porque digamos es más fácil pasarlo en un almacén digamos de destino que un almacén de tránsito en aspectos sanitarios ok ahí tienen un poco las cifras en las cuales está fluctuando el transporte marítimo tenemos transporte unitarización eso ahí lo pueden ver pero se lo voy a pasar en este caso digamos después cuando tenga las diapositivas también está el aéreo ok en aspectos de tránsito y además nosotros tenemos programas especializados lo que trabajamos en PROMPERÚ en la parte de la división de departamento de facilitación de exportaciones en la parte logística nosotros nos encargamos de acompañar a las empresas en su punto de mejora de logística es decir enseñarles a planificar enseñarles a saber su punto de riesgos a conocer los psicotec a conocer los costos logísticos y nosotros lo hacemos es capacitarlos articularlos y también estamos haciendo mejora de digitalización cuando el señor Ricardo Limo era director de digamos de no su director digamos de de cómo se llama su dirección de desarrollo exportador él me dijo algo muy importante lo que tienes en en cómo se llama en la cabeza vuélcalo en un aspecto digital lo que hicimos en nuestra área es desarrollar herramientas logísticas como las botas marítimas botas aéreas un directorio logístico y dirán por qué hicimos un directorio logístico porque todos los días a las 9 de la mañana las empresas llamaban me puedes pasar un listado de los agentes de abuano agentes de carga y demás cosas nosotros hacíamos preparamos eso entonces dijimos por qué no lo articulamos lo ponemos en una herramienta y lo pusimos digamos para eso y eso nos dio resultados por qué porque las empresas ya no llaman pero si no ven directamente las 24 horas del día ok que hemos hecho capacitaciones ya nuestros programas están articulados lo hemos hecho por sectores logística para comercio exterior son para empresas que recién están empezando están dando sus primeros pasos esta logística es difundir la información para los exportadores que están en una especie recién diciendo quiere exportar si hacen 5 sesiones tenemos empresas que su meta digamos es buscar saber qué documentación exportar qué costos tengo que tomar en cuenta qué costos tenemos que manejar la gestión de abanera digital es lo que está haciendo nuestro país para que todo sea 100% digamos en sistemas digitales y en el caso ahorrar tiempos eso es la tendencia a nivel mundial y la logística exportadores es en este caso a que las empresas ya pueden hacer un aspecto de trazabilidad ya conozcan digamos qué necesidades tienen que tomar en cuenta en la parte de exportación pero ya cementado en este caso los programas que hemos trabajado los costos de exportación también es otro problema que siempre en todas las ferias internacionales cuando se van a los directores nos preguntan cuáles son los costos para exportar eso es algo básico entonces nosotros hemos desarrollado una capacitación que va enfocada a eso y un programa e-logistic que es la tendencia que mencionan todos a nivel mundial que todo va a ser mediante utilizando herramientas digamos de una logística de comercio electrónico también hemos trabajado un programa de consolidar Brasil es darle información referida a cómo es el mercado brasileño en aspectos de impuestos en conocimiento y que puedan salir adelante a nivel mundial y esto ha sido uno de los convenios muy importantes es los aspectos de cooperación con DHL y BAS con DHL es mejorar las tarifas de exportación ok que los pequeños empresarios puedan tener una tarifa mejor que lo que les ofrece a los que a vecinos empiezan un negocio y en el BAS enseñarles a cómo mediante capacitaciones enseñar a cómo tener el aspecto de planeamiento seguimiento y seguridad en su cadena logística esto es un poco la digitalización que trabajamos en un primer momento con el señor Ricardo Limo que fueron las botas marítimas para enseñar digamos cuánto era el tiempo de tránsito fletes internacionales operadores las botas aéreas el directorio logístico ok en que conozcan los costos y los costos de exportación también ha sido lo importante también tenemos programas de finanzas que es para fortalecer la empresa clásico es que las empresas quieran exportar pero no tienen tienen que conocer cuáles son la realidad y el aspecto de financiamiento por lo cual hacemos articulación una asistencia técnica personalizada también les enseñamos que nosotros hemos digitalizado con herramientas digitales también en este caso mediante desarrollar diagnósticos financieros fortalecimiento seguimiento también a las empresas y eso es un poco la idea del departamento de facilitación en aspecto de articulación acercarnos poco a poco a las empresas a enseñarles las oportunidades de financiamiento que tenemos a nivel como estado hacerle webinars informativos diciéndole cuáles son las facilidades de financiamiento que tiene para el empresario y lograr una colaboración con todas las entidades públicas y privadas de los sistemas financieros que te ofrece en este tiempo esta es una digitalización que se hizo en esta época que ha sido un simulador financiero en el cual obtiene los costos financieros que tiene la banca en este caso y un diagnóstico financiero para saber si tu empresa está correctamente potenciada para exportar hacia el mercado internacional con esto doy por terminado la exposición sobre el aspecto de facilitación de comercio exterior muchas gracias dicentenario del perú 2024 gobierno del perú no no